La Procuraduría General de la República informó a través de la delegación estatal en Quintana Roo que gracias a los elementos de prueba aportados por el fiscal federal, un juez de control especializado en el sistema de justicia penal acusatorio otorgó la legal detención y auto de vinculación a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de fuego en contra de cuatro personas. De acuerdo al comunicado fechado el 6 de marzo, la detención fue a cargo de elementos de la Policía Federal en la calle Francisco Villa de la Supermanzana 215 en el fraccionamiento Los Héroes de Cancún. De acuerdo con el informe policial homologado, los elementos federales recibieron una denuncia ciudadana en la que se informaba de sujetos armados relacionados con la venta de narcóticos, cobro de cuotas a negocios, levantones y hasta ejecuciones. En el lugar se les aseguraron dos armas de fuego de diferentes calibres, dos cargadores abastecidos con 20 cartuchos útiles, mil ochocientos cincuenta pesos, además de casi tres kilogramos de cocaína, un kilo de cafeína, 183 gramos de metanfetaminas y 339 gramos de cannabis. El juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva para los imputados y determinó dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.